¿Jorge? ¿Cesia? Sí, porque esa nota de ahí, esa Está fuera del mundo, ¿no? Ya estamos, échala Por favor, maestro, gracias ¡Suscríbete! 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 Que se entienda, pronuncia un poquito mejor Él me mintió Mentiras, todo eran mentiras Los besos, las rosas Las falsas carencias Que me estremecía Señor, tú que estás en los cielos Tu cara es tan bueno Que no cabe huella En mi piel De sus pasos Él me mintió ¿Le dio miedo? ¿Le dio miedo hacer esa? Sí, le dio miedo ¿Sí, le dio miedo? La hago arriba Vamos a dejarla como la otra En lugar de De sus besos Vamos a dejarla como la otra La original Que no quede huella en mi piel De sus demas Sí, sí De acuerdo Él me mintió ¿Sí? Entonces sí, nos olvidamos del Porque le había mandado arriba De sus besos Pero se le da miedo Yo creo que por la premura Por toda la situación Que traemos del tiempo Sí De qué modo no acumula Sí Vámonos a lo seguro Que además Si no lo haces Tampoco pasa nada Exacto No te van a calificar peor Por no hacer eso Exacto Dos cositas Pronúnciame bien Cuando estés abajo En lo grave Que está bien tu intención Despechada Y sensual Está padre Pero Pero pronúnciame bien Porque de pronto no entendía nada Ok Y cuando estés arriba Eh ¿Ya la habías cantado? No ¿Es la primera vez? Sí, se ve O sea, tienes que ensayarla más Nada más es cuestión de afianzar Y más control Sí Porque Son saltos Interválicos Constantes Que es de práctica Nada más práctica Cántala, 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 cántala Sí, casi no la he practicado como el pie en alta Claro Sí, solo como que bajita Y como bajo casi no se puede Ah, pues de aquí al domingo De pronto enciérrate Y a plena voz Bien Ya Ya Gracias, César ¿Quien seguía?